Mira Como esta loca Por ti se está muriendo Mi corazón ya no aguanta más Y hoy quiere decírtelo Como es que te quiere Es tan grande El amor que te tiene Mi corazón ya no aguanta más Y hoy quiere nunca más Quiero ser el amor De tu alma el calor De tu cama Y sentir tus caricias Y ser de ti Para amarte Hasta la eternidad Y quererte Y hacerte mucho muy feliz En mi mayor anhelo Por siempre Quiero ser El amor El amor De tu alma El calor De tu cama Y sentir Tus caricias Y ser de ti Para amarte Hasta la eternidad De quererte Y hacerte mucho muy feliz En mi mayor anhelo Por siempre Por siempre ¡Gracias! 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 Gracias.